hola hola vamos 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 a aprender el carro de mi abuelito y lo vamos a llevar a lavar porque está poco sucio pero te está hablando tu mamá que llama que pasó la mía no tiene batería es híbrida bueno la última lo regañó mi mamá y mi papá que no le quitamos la batería a la troca de mi papá y vamos a la camioneta de chairas esta es la mejor camioneta que no tiene nada de sarro esta batería está nueva si no necesita cuenta la mejora de mi abuelito está bueno ya le pusimos los cables estamos batallando bastante con la batería el parente ayudando de marcha de marcha de marcha la verdad para bien bien sucio el rollo y ahora si anda manejando después no sé de como de meses llama en las calles de nueve de carretera vas que bueno esto es antes que lo lave y como iba a durar dos horas lavando el carro de mi abuelito lo venimos caminando y chairas está bien cansado pero por favor vengan por nosotros alguien que es una bicicleta no quiero caminar no hace falta caminar estamos bien llenitos eso es cierto bueno ya quedó bien lavado el carrito nada más qué belleza y le vamos a enseñarles el interior a ver adrián compromiso la fecha se la rifaron con el interior y nada más qué belleza está bien tratadito ese carrito como abajo como lo miraba de antes de después no pues mucha diferencia tenía como tres kilos de tierra no 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 mira le quitan toda la tierra de los tapetes de arriba ahí están sus casetas de tu abuelito mira los casetas de mi abuelito allá va la bolsa mírala está bien bien enterito el carrito que le pido si le gustó como como la dejaron aprecio bueno pues ya todo el vídeo ya lo que llegaba y todo me encanta este carro este carro yo lo puedo regalar para todo bueno pues ahí les pido pechuelos síganme me encanta me encanta síganme